Mi hijo, mi hija, me gustaría llamar tu atención hacia algo muy importante que ha ocurrido recientemente en tu vida. Perdiste una llamada de Jesús. Sí, así es, una llamada del propio Hijo de Dios. Jesús, el Salvador del mundo, está constantemente tratando de comunicarse con nosotros, pero a menudo no estamos lo suficientemente atentos como para darnos cuenta. Él nos llama de diversas formas, ya sea a través de eventos cotidianos, de las personas que nos rodean o incluso a través de una voz interior. Sin embargo, en medio del ajetreo de la vida moderna, a menudo ignoramos estas señales divinas. No te sientas culpable, ya que todos hemos perdido llamadas de Jesús en algún momento. Después de todo, somos seres humanos imperfectos. Sin embargo, es importante entender que estas llamadas no son simples coincidencias. Son oportunidades únicas para el crecimiento espiritual y la conexión con uno divino. Al perder una llamada de Jesús, perdemos la oportunidad de recibir su guía, amor y consuelo. Perdemos la oportunidad de experimentar la paz que sólo Él puede brindarnos. Perdemos la oportunidad de aprender de su sabiduría y seguir sus enseñanzas. Imagina lo que podría haber sucedido si hubieras contestado esa llamada. Tal vez habrías encontrado la solución a un problema que te ha estado atormentando durante mucho tiempo. Tal vez habrías recibido un mensaje de aliento en un momento de desesperación. Tal vez habrías experimentado una profunda transformación espiritual. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar perder llamadas de Jesús en el futuro? La respuesta es simple, pero requiere disciplina y dedicación. Necesitamos estar atentos y abiertos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos buscar momentos de silencio y reflexión, donde podamos escuchar su voz y discernir su voluntad. Además, es esencial cultivar una vida de oración y meditación. Cuando nos conectamos regularmente con Dios, somos más propensos a percibir sus llamadas y a responder adecuadamente a ellas. También debemos estudiar las Escrituras y buscar comprender las enseñanzas de Jesús, para que podamos reconocerlo cuando nos llame. No podemos permitir que las distracciones del mundo moderno nos impidan atender las llamadas de Jesús. Él siempre está a nuestro lado, listo para guiarnos y amarnos. Depende de nosotros estar dispuestos a escuchar y responder a Él. Así que, mi hijo, mi hija, no pierdas otra llamada de Jesús. Esté atento y abierto a su presencia en tu vida. Responde con amor y gratitud cuando Él llame. Permítete experimentar la transformación y la paz que sólo Él puede ofrecer. Que todos aprendamos a escuchar y atender las llamadas de Jesús, para que podamos vivir una vida plena y significativa, guiados por su sabiduría y amor.